El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cabra ha realizado su primera comparecencia de la legislatura. Un contacto con los medios que los socialistas aprovecharon para mostrar su preocupación por la decadencia de la Feria de San Juan, primera del verano en la Subbética, que en esta edición no ha contado con la respuesta del público. Los socialistas pedirán una comisión especial de fiestas para analizar la situación en la que no solo participen los grupos políticos, sino también los caseteros y agentes que participan en la programación, para buscar soluciones ante el poco atractivo que presentan los festejos. Esa feria necesita, como hemos dicho, algo nuevo y nos hemos encontrado, por decirle algo, un recinto ferial prácticamente vacío, salvo en algunos momentos puntuales donde, por ejemplo, la zona de atracciones ha estado quizás algo más concurrida, con una ausencia clara de actividades que doten de contenido al propio recinto ferial. En esa comisión, en esas reuniones, será donde se tenga que determinar, pero nosotros creemos que la principal cuestión que se tiene que abarcar es acortar los días de la feria y dejarlo, si es posible, o en un fin de semana o simplemente la velada de San Juan, día 23 por la noche y el día 24, actividades. Por otro lado, y ya en clave meramente política, el portavoz socialista hizo referencia a la petición manifestada durante el primer pleno corporativo sobre la posibilidad de recuperar la figura del asesor de grupo, extinta en el organigrama municipal desde la pasada legislatura. Una propuesta no atendida por el nuevo equipo de gobierno popular, encabezado por el alcalde Fernando Priego. Esas son las asignaciones que el Partido Socialista va a recibir, pero en ningún caso sueldo. Por lo tanto, era imposible que nosotros pidiéramos, que yo pidiera en mi locución, que no nos bajaran el sueldo. O sea, que ni lo pueden bajar ni subir porque no tenemos. Nosotros cobramos nuestro sueldo de nuestro trabajo, que es fuera del ayuntamiento. Quienes sí cobran son todos los concejales y concejales del equipo de gobierno del Partido Popular, los 14. Por lo que solicitamos, exigimos al alcalde que no intente confundir a los ciudadanos y ciudadanas. Según el portavoz socialista, Priego intenta confundir a los ciudadanos bajándose el sueldo un 2,5% días después de conocer su participación en el Grupo Popular Provincial de la Diputación de Córdoba.